Revolución En el programa cubatarrari esker IA 6 millioi persona Alfabetatu direlako Ogetamar herrialdetan Porque la operación milagro Que impulsa Cuba junto a Venezuela Está operando a millones de personas en América Latina Que no pueden pagarse una operación de la vista Cuban dago en Latinoamérica Comedicuntza Escolan Urtero, irugarren munduko Amar milagastek ikasten dutelako Do haini, gobernu cubatarrari Baita estatu batuetako asko kere Porque gracias a la resistencia de Cuba América Latina ha dado Un importante giro a favor de las mayorías Empobrecidas y desarrolla Esquemas de solidaridad e integración Continental que plantan cara al imperialismo